¿Qué pasa gente? Aquí en Aguri estamos en Final Fantasy X HD Remastered. Por fin hemos vuelto después de estas pequeñas vacaciones y vamos a estar en nuestra partida número 17. Espero que echaseis de menos la serie porque yo la estoy echando de menos porque este juego me ha estado encantando mucho. Estamos bajo el lado, bajo el lago helado, creo que sí. Vea, esa es la parte inferior del templo. No lo veas. A ver, tú. ¿Y ahora qué? ¿Qué ahora? Actas primero y piensas después, ¿no? Quiero decir, ¿no puedes ser un poco más responsable? Todos nos dependemos de ti, ¿sabes? No, no, no. Solo una sugestión. Deberías tener confianza en tus amigos. Pero no puedes esperar a alguien que te proteja todo el tiempo. Te harías bien para recordar eso. ¿Es eso un lago? Es consejo. Eh, si nos damos prisa mucha, si debería darse mucha, mucha prisa. Eh, podemos... bueno, podemos ver otro jefe, creo. Eso ya lo veremos, eh. Hey, Waka, ¿podrías que te empiezas? Eh, mira, solo hicimos lo que tuvimos que hacer. No importa. ¿No ves? Siempre he caminado el camino de Yevon. Pero ahora, soy un traidor. ¿Cómo se puede suceder? ¡Gracias! No, no lo sabemos bien del todo. Eh, Yuna. Yuna está muerta. Ah, le han hecho un iris. A ver. Yuna. Se va a despertar pronto. Imari sabe esto. Bueno, como ya he dicho, espero que siga echando de menos a la serie. Ella está respirando bien y todo. ¿Cómo se están Lulu y Waka? Hmm, bueno, Waka está en shock. No puedo culpar a ella, tampoco. ¿Y Lulu? Bueno, ella es lo mismo como siempre. Ella está muy juntas. Yo creo que se ha nacido, creo. Creo que. Que todo le suda a... Bueno, ese es. Entonces, Kamari, ¿cómo nos vamos a salir de aquí? Nadie lo sabe. Hey, no cambies el tema. ¿Podemos que se acercie? Kamari también. Solo los que intentan, llegará. ¿Huh? ¿Tienes razón? Solo que ese esfuerzo consigue. Creo que significa... Tienes que trabajar muy duro si quieres ser como Lulu. Oh, lo voy. Kamari, ¿crees que Riku debería ser Riku? ¿Huh? ¿Entonces si eres bueno o es malo? ¿Estás diciendo que nunca seré como Lulu? ¡Kamari! ¿Cómo se puede ricar en un momento así? ¿Yuna? A ver si se levanta de una puta vez. ¿Esta tía duerme más? No. I wanted to confront meister Seymour behind the door. I wanted to confront meister Seymour about his father, Lord Giscall. I wanted to convince him to turn himself in, to Yaven's judgment. ¿In exchange for marriage? Yes, if that's what it took. Así, ¿qué dijo Seymour? Él no dijo nada. No. No. Ahora no creo que sea valiente. Debería haber dicho lo que iba a hacer. ¡Claro! La vivienda en el pasado es fútil. Hey, no tienes que decirlo así. Eso. ¿Quieres perder tiempo escuchando sus pecados? No tienes que decirlo así. Nuestra preocupación inmediata es la piscina de Yuna. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Es que Jeven lo permitirá? La fe es la que da poder a los sumoneros. No los templos o las enseñanzas. Exacto. Si los templos tratan de nos detener, entonces vamos a defiar a Yeven si debemos. No, no creo que lo dijiste. Sí, sí, sí. Señor Orin? No. 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 No me hace falta tenerla. Sí, eso es cierto. Puedes siempre contar a Orin para complicar las cosas. Sí. Kimari lloró y Orin salió, y... Nunca pedí a ti a seguirme. Hey, pero eso es lo que los amigos son. ¿Cierto? Sí. ¿Huh? Voy a intentar darme prisa, no por terminar antes del juego. Ya que cuando lleguemos al final, en vez de ir a por el que es el final, voy a hacer unos extras. Que ya tengo menos decidido, que va a ser para conseguir las mejores armas de cada personaje. Tú eres demasiado lento. Escucha a él y calma. Me alegra, porque así podemos hacer la hoja. Bueno, en verdad podría haberlo puesto aquí, justamente. Aquí, 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 aquí. Aprender romper braza. Vale, sí, perfecto. Perdona si a veces tardo un poco más en subir... ...a personaje... ...no es lo que debería, pero prefiero... ...excepcionarme de que... ...no me voy a equivocar. Si, esta va por aquí. Ta, ta, ta. Y aprendes anti-magia. No, esta no va a aprender. Ahora por aquí. No, porque este va a arrebatar. Solo que aquí también... ...esto es muy lindo, muy grande. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por el camino de arriba. Por aquí a la derecha. Por aquí a la izquierda. Sube y ahí. Vale, 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 ya está. Trasladar hasta aquí. Eso es puntería, ¿no? Vale. Creo que ya lo dije, la puntería es... ...el atributo que hace que falles menos. Es decir, que los voladores tienen mucha esquiva, pero si tú tienes mucha puntería... ...es que estoy seguro que les vas a dar. Muy bien. Lulu, a mí, a mí. Tú tienes... ...un futuro plus pluseador. Porque... ...es esta recta... ...derecha... ...y la magia plus plus. Así que... ...es que me voy a... ...intentar... ...ultralevear. Vale, perfecto. Esta todo. Alguno se vive de vida, así que vamos a hacer esto... ...y hablemos con ella. ¿Eso viene del templo? Sí. Es un heredador de Yevon. Es un hermoso, que sozca los corazones de los creyentes. Sí, más y más. Pero no es tan bueno, eso es por supuesto. Otro traje que compartes. ¿Qué? ¿Estas escuchando? ¡Jesh! ¿Puedo obtener un poco de privacidad? Sí. 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 ¿Cómo llegaste a Zanarkand? Sin? Sí. 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 ¿Estás malo también? Eso no es más tu mundo. Estás sin ahora. Ana. ¿Sabes? Dejame ver si. Ah, bien. Dejame ver si. Tengo un camino, prometo. Dejame ver si. 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 ¿Puedes? Dejame ver si. ¿No? Ahí, venga, tú, Frisita Venga, especial, novelas técnicas, rompe brazos Vale Esto es plus ¿Qué le habrá hecho? Creo que la verdad le he quitado la vida Sí, la he quitado la vida No sé, el ataque demoración Vale, sí, demorado Vale, venga Me encanta, es que esta estrategia es súper buena No le dejas atacar casi nunca Sí, mira, que le va a tocar ahora y le queda ya solo 3000 kilos de vida Bio Que Bio creo que no la aceptará, ¿no? Sí, guay Bien Bien Esto que demora ¿Los otros? No lo han encontrado todavía No lo han encontrado todavía Deberíamos estar en un lugar si fuéramos separados Espera aquí si quieres No lo han encontrado Exacto Yo preferiría ir a buscar a la gente Bueno, a ver, ahí hay un cofre Esta Waka ¡Waka! ¿Estás solo? Uh-huh ¿Dónde está Yuna? ¡Gracias! Primero perdí a Yuna Luego estoy embustado por Machina Bien Un gran día que estoy teniendo No es tu culpa, Kamari. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, esto es... Me hacía... 1,5 el hielo y el agua. Hielo. Guay no. Bien. Magia blanca... Perisa... Nada, primero a Tidus, que nos da dos turnos más. No, Freno no hace nada. Perisa, Auron... Y ahora nos queda... A ver, tú no lo abro. Magia blanca... Perisa, el ludo. Bien. Ya con tener más o menos la setup hecha... Se puede ir tranquilo. Hostia, es verdad que tiene un montón de vida, ¿no? ¡Paa! Mola. Vale. Vamos a cambiar un momento a Tidus por Waka. Ah, ¿dónde está el primer brazo cuando lo necesitas? Vamos a usar el ataque Niebla Plus. Bien. No va a proteger. No va a proteger. Vamos a atacar normal. Yo creo que a Auron le seguirá quitando un montón. Sí, siento mucho. Ataca. Ahora sí, el O Plus. Bien. Aspiración. Eso es lo que me mola, porque ahora se traga... A Lulu. Bueno, Lulu sigue con nosotros en verdad, pero... Ahora mismo está en la boca de ese. Que es cool. Vale, especial. Alma de Draon. Creo que a este no le podemos sacar nada, pero bueno. No, no le sacamos nada. Bien. Vamos a cambiar a Kimari. Otra vez. Y... Ataca. 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 Lo que le queda de vida. 15.000. Bueno. No ve... Criticazo que le ha metido. Vamos a atacar. Lolo. No ve. Toccaso. Si os doy cuenta, es raro que a Lulu ya no es que la ataquen, porque a ver, me suelen atacar. Es que le acierten, esta tía tiene una evasión que está por encima de la media. Ah, si hablo raro es que tengo una vida en la lengua y me duele mucho. No, no sonras a Auro. Cabrón. Creo que Vio no lo hacía nada. Que leo. Oh, si le ha hecho bien. Vale. Más que blanca, prisa. También cuando se atraga alguien le quita todos los estados alterados. No, y si le quita el veneno. Mierda, no, ya se ha acabado a Auro. Bueno, no se lleva experiencia, ¿no? No, cero. Una putada. Que fuera ya venido el uno ahí, escudo de viaje. Escudo de viaje. Y le he dado más 10%. Que en verdad debería ir cambiándolo porque ahora mismo rayo y mierda así no lo van a hacer. Reforma. Que ahí está abajo del todo, creo. Sí, escudo de viaje, vale. Agua. 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 Puedo ver que se convirtió en escudo de soldado, ahora. Con eso por lo menos ya tiene algo más de vida. Otra opción. Muy bien. Sigamos. Ah, bueno, como siempre lo digo y nunca me lo contestáis, mala gente. Si queréis que haga los partidos, decidlo, si no... Creo que lo haré en algún momento ya por mi cuenta. Ya veré. Ya el uno mata el otro con un golpe así. Me encanta. Vamos. 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 Ya que estamos La que más nos interesa Vemos subir va a ser Lulu Porque puede meter Muchísimo Solo con llegar a la plus plus Bueno, no es bien Oh, bien Bien ¿Dónde estás? ¡Uni! ¡Fuera! ¡Fuera! Algún guardia que soy... Hummm... Hay algo que quiero decirte... ...pero prometo no decir nada... ¡Eso no se aclaró! Sé dónde estamos... Estamos en la isla Biconel... ¿Hay un lugar que nos ha ido a la calle? ¡Uni está ahí! ¡Estoy seguro de eso! Otro Albed debe haber llegado a la rescuado. Rescuado? ¿Tienes que suicidado? ¡No es! 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 Lo que hemos dicho sobre esta isla... ¿ supone? El rello, ven! advocate, por favor... ¡Bien! os lo prometo... ponemos el camino... ...sapogiado... Ya se lleva... Ahora continuamos en 27. Poco más nos queda, ¿eh? Ah, no me dejes de manejar la máquina. Puedo llevarlas aparte, pieza por pieza. ¿No hay una manera más fácil? No me dejes de llorar. No me hace que robe a este Bien Ok Premonición ¿Qué? Quiero ponerme a igualar niveles Aunque sea subir a otros también Joder, ya han matado a Riku No me hace que tenga un pechillo de gola fene Bien, Riku, levanta Joder, macho, te odian, eh Venga, Kimari Lulu por Waka Me ha dado un golpe, eh Bien Riku, venga, atácale Fallo, da igual, has hecho algo ¡No mueras! Ay, que rabia me da Madre igual, venga Primero es que vamos a ir por Auron Y con Auron vamos a hacer especial proteger Que si no terminamos ya el combate Vamos a cubrirnos con él Vamos a robarle Ahí, perfecto Morite Morite Ahí, ahí Eso es como se ha hecho Todo el mundo consigue puntos Perfecto Remedio al B Ah, bueno Creo que nunca usé un remedio al B en partida Ahora os lo enseñaré Porque ahora tiene que ser otro combate Vale, a ver Especial Usar Ya la tenéis que encontrar La única putada Bueno, por lo menos aquí lo tengo Remedio al B Y además hay que quitar Todos los estados alterados Creo O sea, es una panacea Es decir, una Es omnipanacea Y otra poción Es decir, va muy bien Bueno, eso con todo como acción Para ella Así que vamos a empezar a matar Una vez más Bien Vamos a hacerle esto a un rompebrazo Aunque lo vamos a dar un golpe Bien Y a ese Uy, perdón Vamos a coger ahora a Kimari Kimari no lo vamos a dar un golpe Obviamente porque no le va a dar Igual que ahora está cegado Así que no da ni Mira, alguien le ha dado Falle, venga Auron Tú puedes Chega Auron acertando un volador Bueno Bien, todos recién Punto Ultraprocciones Sigamos La verdad es un por culo Tanto combate Pero bueno Hasta nunca Va, venga Perdón Voy a irme a mi Voy a sacar a Tidush Voy a sacar a Tidush No a Lulu Sino a Tidush Hoy estoy mongol Hoy estoy mongol Tidush Tidush Especial Tidush 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 Podcast Tidush Tidush Voy a hacer Tidush 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 ¡Suscríbete! 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 No creo que le haga nada, pero... ¡Rompebrazos! ¡Venga! ¡Auro! ¡Uy! ¡Perdón! Bien Estoy viendo que... Que va a ir tarde un montón En poder ir a atacar Solo por haberle... Solo por habernos metido prisa, eh Venga Ahora sí Vamos a cambiarlo por Riku No hay que robar Riku Creo que ese se robaba en otra vida de Halver Piedra Negra Aspiración Oh, tío Es un por culo Porque hay... Voy a hacer perder el tiempo Venga, a ver No vea, eh La escupida... La escupida... Oh, tío tiene límites, perfecto Algo donde le toque... No hay límites Es que quiero que... Me dé ya el siguiente Venga, ta, 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 ta... Ahí... No, aún no he hecho suficientemente... Suficientemente veces el límite Al final lo mataremos Dos... No, obviamente sin mil Y... No habríamos sacado todos los personajes Venga... Venga... Y ahora si le toque Riku... Guaca No hay que tenerla... No hay que tenerla... Plus... Que le ha afectado o tenía guardia... Afecta... Si... Ya lo vamos a cagar a Lulu... Bueno... O sea... No vayas a aspirar... Guaca... Con nada que te folle... Lulu... ¿Cómo vamos a hacer esto? ahora, escupida se negra... hielo... bueno, si, bueno, a lo mejor ahora oro consigue pegar, creo que me interesa ay, mierda, me he bucado, bueno, da igual, paf, 50 pre-terremoto, hostia, eso va a quitar vida, eh ah, pero, ah, al final lo ha pasado bien por aquí no vea pues para mi esta parte va a ser un poco mas larga de lo que suele ser bueno no, mire, ven por culo, gusano no 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 ni ni no si no que no 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 Risa, no va a tener chance de poder combatir, vamos, que yo creo que ya va a ser raro que nos ataque Bien, técnica, hasta que demora, a ver Y ahora vamos a empezar a hacer las rotaciones Joder, que pesadilla de enemigo Venga, vamos, vamos a empezar a hacer cambios, venga Técnicas, a ver, niebla plus Perfecto, así ya no lo puede atacar No, no lo puede acertar Vamos a cambiar ahora un poco rico Rico, rico, a ver que quitamos Bomba de humo, bueno Vale, a rico por Kimari No creo que este tenga nada para un arma de dragón, pero bueno No Vamos a sacar a Auron Bien Y el plus Le pego a hielo porque sí, no os preocupéis Bien, y fuera Este es bien de sencillo, nos mata dos veces a Tidus Porque ese cabrón quita un montón, de tal manera Estáis viendo como no están dando puntos, que le están dando una buena cantidad Bueno Bueno A ver Nos vamos a huir Tidus 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 Venga, a pegarse Venga, a pegarse Venga, a pegarse Venga, a pegarse Da igual Hay otro cofre ahí Pfff Pfff Te quemas el combate contra uno de estos Que solo son 12.000 de vida Así que Bien Lo primero freno Dime que te afecta Guardia me cago Metellito de semillas Vale Uy Vale, magia negra Este le afectaba el fuego En este combate Tidus no puede pegar, ¿vale? Es decir, tiene que ser un personaje de apoyo, dando ánimo y dando prisa ¿Por qué? Porque la espada de Tidus Tiene elemento de agua Esa es su cola con un elemento de agua Así que mejor tener cuidado Vamos a meterle a Vio, a ver si le afecta Uy, le afecta a Vio Dios, mira que te va a caer, hijo de puta Cuidado Uh, de hecho O no ya les he aturdido O no ya les he aturdido Claro, se le pasa al rato O te pegan y te lo quitan, pero... Que vida le queda a este 8000 Bueno Vamos a cambiar a Kimari Nada, vamos a hacer una arma de Garagón Vale Y esta vez Esta vez Vamos a usar Un objeto De nada Quiso una puta mierda Vale Guaca Llega 1014 de vida Guaca con eso de que quito a la puta mierda No es nada Ánimo A ver Cúbrete Cúbrete Y se muere solo Solo uno sube, joder Quiero que no merecía la pena Omni Elixir Bien El Omni Elixir De la mierda así No la gastéis ni de broma Eh ¿Eso es? ¡Eh, tú! ¡Máquina! ¡Eso es una máquina! ¡Eso es una máquina! ¿Me extrañaste? Vamos a meterle un rayo a este. Mira, ya se como... y estoy seguro de eso que lo mato con ese lector. Que daría como 100 de vida. 300. A ver... Ok, hay algo ahí que se mueve. Ah, bueno, me da igual eso. Pirarse. Voy a usar un pirarse y ya está. Tiene que pirarse... Si. Es lo bueno que tienen de que aprendan técnicas de otros. Ah, que por cojones hay que matarlo, tío. Vale, pues... Un momento... Tidus. Creo que tengo una de fuego. No. No. Pues nada, no vamos a usar a Tidus. A ver, demora. Si, ni me voy a contener. Vamos, le voy a meter con todo. Si, ya no voy a hacer ni a rotaciones con estos tres, lo mato. Ahí, venga. Región negra. Tiro. Venga, que te follen. Que no me gusta cuando te tienen que poner enemigo por cojones para pasar al otro lado. No lo pillas. No lo pillas. Así se vea así. Pues nada, adiós. Qué madri. Qué poco de haberte conocido, chaval. Bueno... O uno tiene límites. Uy. Sé de un enemigo Que va a morir Como una perra Os digo Guardar los límites Como siempre os digo Para los jefes Y así hacer las cosas Más rápido Primero que quiero Porque encima tenemos El seafugá Pues nada, venga ¡Hijo de mierda! La habilidad tiene ese cabrón Vamos a sacar a Tidus Ánimo Vamos a sacar a Lulu Pero... O sea, no me doy a Akimari Y no ha vuelto a pegar Akimari ve y pega por lo menos Venga Bien Venga, muere, muere Se muere aún Cabrón Bien Bien, ya le he quitado Eso Ok Acuérdate un poco, chaval Que vas a palmar Y, sin embargo... No lo ve aarte Con algo He quitado Sí. Se me ha preguntado muy tonta. Por aquí. Sí, pero si es esta dirigiendo yo, cabrona. Riku. Es verdad, te van atacando a la ciudad. ¿Qué? ¿Yuna está ahí? De todos los lugares. ¡Vamos! ¿Dónde está Yuna? ¡Keyako! ¿Quién? ¿Quién está atacando a nosotros? ¡Protecta directamente! ¡Ah! ¡Yuvan! ¡Yuvan! ¡Keyako! ¡Keyako! ¿Una guerra entre Yuvan y Albed? ¡Keyako! ¡Keyako! ¡Incorrecto! ¡Keyako! 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 ¡Papá! ¡Keyako! 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 ¡Hasta la de los cuantos de nuestra casa! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sid! ¡Llegué a mi albedo! ¡Él es mi padre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes que salvar a Uni! ¡No solo Uni! ¿Cierto? ¡Cierto! 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 Bueno, por aquí hay un punto agarrado... Ahí, vale... Eh... Yo lo dije siempre en estos juegos... Todos los Final Fantasy, que yo sepa... Bueno, muchísimas gracias por ver esta parte... Siento que al final sea de 50 minutos... De verdad lo siento... Ya sé que un poco pesado de ver, pero... Yo creo que me merece la pena... Porque si hemos avanzado un trecho... Lleva desde el 21... Desde un poco antes de irme de vacaciones... Sin subir Final Fantasy... Yo yo le hacía falta un capítulo grande... Así para poder... Para poder cogerlo con fuerza... Sí, bueno, muchas gracias y... ¡Hasta ahora!